Mándale, escuchá Siempre ha servido a la vida Mi situación es difícil Y aguantarla no puedo Ya no te noto la misma Dejarte, yo no quiero uno Por favor, te mírame Mientras estoy hablando Aquí estoy Agonizado por tu adiós Quiero ver las manitos arriba Y entre a Claudio Mándale ¡Vamos! ¡Junta Sabanina! ¡Buenas noches, Luna! ¡Gracias, Eva! ¡Eso! ¡Arriba, todo, 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 todo! La situación es difícil Y aguantarla no puedo Ya no te noto la misma Dejarte, yo no quiero Por favor, mírame Mientras te soy Hablando a quien soy Agonizando por tu adiós ¿Cómo explicarle al corazón Que hoy te va? ¿Cómo decirle que sin ti Puedes seguir? ¿Cómo fingirle para que no Se den cuenta Que desde hoy ya no estarás Más junto a mí? Y te vas ¡Arriba, todo, todo, todo! Y te vas, te vas, te vas, te vas ¡Arriba, todo, todo, todo! Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Que no te voy a ver jamás Y te vas Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Dicen Ya no pagando por las calles No sé dónde ir Desorientarte con putito No sé qué hacer Es lo único que hago Es pensar en ti Este corazón La vida va a llamar Y te vas, te vas, te vas, te vas Y me tenés tan claro Que ya hoy te vas Que es mi corazón Que no lo quiere aceptar Es que le hace falta Tu cariño y tu calor Dime cómo aliviar el dolor Y te vas Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Y te vas Te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Arriba, arriba, arriba Tucio, mi corazón Eso Las manitos arriba, arriba, arriba ¿Dónde está? Y sobre la Mi situación es difícil Y aguantarla no puedo No, ya no te noto la misma Déjate ir Yo no quiero No, por favor Mírame Mientras estoy hablando Aquí estoy Agonizando Por tu adiós Quiero ver las manitos arriba Y entre a Claudio ¡Manda! ¡Hola! ¡Hola, Sabanina! ¡Buenas noches, Luna! ¡Gracias, Sema! ¡Eso! Arriba, todo, 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 todo La situación es difícil La situación es difícil Y aguantarla no puedo Ya no tengo toda la misma Déjate ir Yo no quiero Por favor, mírame Mientras te soy Hablando Aquí estoy Agonizando Agonizando Por tu adiós Como explicar En el corazón Que hoy te va Como decirle Que sin ti Puedes seguir Como fingir Para que no Se den cuenta Que desde hoy Ya no estarás Más junto a mí Y te vas Y te vas Te vas Te vas Te vas Y lo más que me duele Que no te voy a ver jamás Y te vas Y te vas Te vas Te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Dice Ya no pagando por las calles No sé dónde es Desorientado y computito No sé qué hacer Y fue lo único que hago Es pensar en ti Este corazón La vida Tocas amándome Y en mi mente Está claro Que ya hoy te vas Y es mi corazón Que no lo quiere aceptar Es que le hace falta Tu cariño Y tu calor Dime cómo aliviar el dolor Y te vas Te vas Te vas Te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Y te vas Te vas Te vas Te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Arriba 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 Ducio mi corazón Eso Las manito Arriba 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 Onda Y se va Arriba Mándale, escuchá Siempre va a ser así, toda la vida Mi situación es difícil Y aguantarla no puedo No, ya no te noto la misma Déjate ir, yo no quiero Por favor, mírame Mientras estoy hablando Aquí estoy Agonizando por tu adiós Quiero ver las manos arriba Y entre a Claudio Mándale ¡Junta Sabanina! ¡Buenas noches en una! ¡Gracias, Emma! ¡Eso! ¡Arriba, to, 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 to! La situación es difícil Y aguantarla no puedo Si algún te noto la misma Déjate ir, yo no quiero Por favor, mírame Mientras te soy Hablando aquí estoy Agonizando por tu adiós Como explicar en el corazón Que hoy te va Como decirle que sin ti Puedes seguir Como fingir Para que no se den cuenta Que desde hoy ya no estarás Más junto a mí Y te vas Te vas, te vas, te vas, te vas Y no más que me duele Que no te voy a ver jamás Y te vas Y te vas, te vas, te vas, te vas Y no más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás, dices Ya no va tanto por las calles, no sé dónde ir Desorientarte y confundido, no sé qué hacer Y cuando lo único que hago es pensar en ti Este corazón la habitos va llamándote Y en mi mente no está claro que ya hoy te vas Que es mi corazón que no lo quiere aceptar Es que ahora te falta tu cariño y tu calor Dime cómo aliviar el dolor Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Arriba para la luna Tucio mi corazón Eso Las manitos arriba, arriba, arriba Onda Sola Y lo más que me duele Y lo más que me duele Sola Y lo más que me duele Y lo más que teıyoruz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!